¿Cuál es el espíritu de esta ordenanza, de este proyecto que ustedes envían al Consejo? Hoy en día existen entre las distintas ciudades del mundo una gran competencia. Hoy el marketing, la presentación de lo que son las ciudades en función de los futuros negocios que se pueden obtener depende en gran medida del ofrecimiento que le hace cada ciudad a cada persona o a cada posible o potencial visitante o posible o potencial inversor. Y es por eso que creíamos que para adaptarnos un poco a estas nuevas modalidades que demanda el mundo creíamos necesario que era conveniente establecer una ordenanza de turismo para nuestro partido fundamentalmente destinada a tratar de atraer no solamente visitantes que tengan intención de conocer las bondades que tienen la ciudad de Trenquelau que en 30 de agosto y Beruti y la zona rural, sino fundamentalmente tratar de buscar personas que inviertan ya sea en empresas turísticas, ya sea en otro tipo de empresas que tengan relación con actividades que se puedan desarrollar en este medio. Y en función de eso creíamos que lo más conveniente es establecer una ordenanza que fije una especie de política de Estado en ese aspecto. Creemos que es conveniente la creación de una oficina, creíamos que habría que determinar un lugar físico para que en ese lugar físico pueda ofrecerse a través de videos todas las posibilidades que puede tener nuestro medio. Contamos con un edificio o vamos a contar con un edificio de características especiales como va a ser nuestra nueva terminal de ómnibus y tal vez a través de ellos y hoy con los nuevos sistemas de comunicación y las nuevas pantallas que hay en nuestro medio se podría ofrecerle a todo visitante que pase por esa terminal que pueda conocer las ventajas comparativas que tenemos Trenquelau con el resto de las comunidades no solo de la región sino de gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y creemos que también con esto vamos a dar en parte respuesta a los comerciantes de nuestro medio aquellos que tienen restaurantes, bares, hoteles. Creo que se puede junto con la parte turística, deportiva y social se puede hacer una movida importante dentro de la comunidad que permita el crecimiento sustentable de todo Trenquelau. No solo ciudad sino todo el partido.